Una línea híbrida para la fabricación de tabletas y computadoras portátiles centra la atención de la empresa industrial para la informática, las comunicaciones y la electrónica. Salen por primera vez de esta fábrica laptops Core i3, Celeron y Core i5, todas de sexta generación. En el caso de los demandados tablets se producen dos modelos de 8 y 10 pulgadas. La tableta de 10 pulgadas viene con un grupo de accesorios, con un cover con teclado que permite la conversión casi hasta una mini laptop y que permite gestiones externas con salidas de HDMI, entradas de puerto USB, mini USB y la capacidad de manejar externamente hasta un terabit de información. Las computadoras que ahora salen de estas líneas reciben varios sondeos para probar sus prestaciones. Para garantizar su durabilidad, los diseñadores tienen en cuenta las condiciones de humedad y el empleo por varios miembros de la familia. La buscamos sobre todo robusta para que, por las características de nuestro país, para que dure lo más posible, para que sea más a seguirle a la población como tal y que el proceso del ciclo de vida dure lo más posible. La empresa Hire provee toda la tecnología y el equipamiento que tenemos hoy acá instalado y provee las primeras materias primas para el arranque del proceso productivo. Además de eso interviene la UCI que aporta a los sistemas operativos nacionales, NOVA en este caso y NOVA Droid para las tabletas y bueno, toda la cadena de suministros que tiene hoy el grupo de los electrónicos. La empresa AGDM adquirió también modernos equipos para el diagnóstico y la comprobación de las características de las computadoras y las tabletas. Se miden aquí la sensibilidad de la pantalla táctil, la humedad y la resistencia antiagresiones. Estamos haciendo esas pruebas también al puerto USB, no solamente a los tablets, también sirve para los teléfonos móviles, sirve para la fuente, todo lo que es la durabilidad del puerto USB. También le hacemos a las teclas, igual, depende de las prestaciones que da el fabricante en su documentación y nosotros los simulamos en este equipamiento. En un primer momento las producciones estarán dirigidas al mercado mayorista, dígase centros estatales y organismos de la administración central. Esta fábrica puede producir diariamente cerca de 500 equipos, lo que significa que al cierre de cada año pudieran ser cerca de 120.000 las unidades salidas de la producción. Esa cifra es muy alentadora porque apunta al logro de la soberanía tecnológica en Cuba. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.